Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, nos acercamos a la verdad. Paola Nieto podría ser la nueva presidenta de la Asamblea de Risaralda, Robert Sánchez en Dos Quebradas, ¿quién estará en Pereira, La Virginia y Santa Rosa? Amanecer, ahí veremos. Centro de Enseñanza Automovilística Pailos, la mejor, Santa Mónica a Dos Quebradas, ¿usted cuándo aprenderá a conducir? Gracias a la Academia Automovilística Pailos, yo sé conducir. Primer Dardo, diputada, ¿cómo está? Muy bien, aquí trabajando, hoy madrugamos a la citación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, de la cual soy presidenta y muy interesante el tema que se trató hoy. Sí, me pareció bien interesante, es vocemos y contémosle a la gente qué fue lo que pasó porque veo que como que sí, como que no, y a mí el con sí, con sí, con sí, no me gusta, o es o no es. Bueno, la ley 1257 en el año 2020, 2019, perdón, estipuló que los recursos que llegaban para atender a la mujer víctima de maltrato y violencia intrafamiliar, anteriormente eso lo hacían las EPS, ya el ministerio dice, no, esto lo va a hacer directamente los entes territoriales. El año pasado ese recurso llegó aquí a la gobernación de Rizaralda, la Secretaría de Salud, el recurso se tuvo que devolver porque no se contaba con una casa albergue. Este año se presentó la casa albergue, se presentó el proyecto, llegaron los recursos en el mes de mayo, más de 590 millones de pesos y al día de hoy no tenemos a cuenta con un hogar de paso. ¿Culpa de quién? ¿A que seamos claros? No, yo pienso que... ¿La plata está? Yo pienso que... ¿La gente está? De pronto, de pronto no se ha podido avanzar desde la Secretaría de Salud, esto tiene que ver, o sea, los recursos llegan a la Secretaría de Salud y pues hay que hacer un trabajo transversal con la Secretaría de Desarrollo Social, entonces el llamado hoy es para que por favor tengan en cuenta la cantidad de mujeres víctimas que tenemos hoy, de mujeres víctimas de maltrato y de violencia intrafamiliar, que se hace necesario tener ese albergue para poder darles a ellas pues toda la confianza, la seguridad y la atención que se necesita. Hoy el municipio de Ferreira tiene una... Diputada, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿y qué dijeron? ¿Si va a la casa albergue o no va? No, dijeron que ya se van a poner, digamos que las pilas pues a que esto se dé porque, o sea, el temor que tengo es que esos recursos se vuelvan de nuevo al ministerio. Ya lo funcionan. Y entonces ya qué va a pasar pues para el próximo año por medio de tutelas. Hoy, por ejemplo, el municipio de Pereira ha interpuesto ya tres tutelas para que, como no hay el albergue, para que se le entregue un recurso a esas mujeres y puedan pues pagar un hotel o puedan tener pues un refugio donde estar mientras que avanza pues todos sus procesos y me parece que aquí sí hay que hacer un llamado, vamos a hacer un conversatorio en las próximas semanas para evitar a esos... Ah, son los de conversatorio, diputadas. Son de que si la plata está, ¿por qué no es la casa albergue? Hay que visibilizar este problema, es que de esto nadie habla, nadie se entera y me parece muy importante que todos esos colectivos de mujeres, que todas esas organizaciones pues se den cuenta y también digan, venga, ¿qué está pasando? Y pues poder darle eco a esa gran problemática, los casos de abuso y maltrato intrafamiliar pues se dispararon con la pandemia y bueno, aquí pues estamos trabajando y mirando pues de qué manera podemos dar resolución a eso, yo pienso que es de vital importancia tener ese albergue en el departamento de Rizaral. No, no, me parece delicado, no con la plata, con la nevera llena y aguantando hambre, estamos en la olla, así de sencillo, así de claro. Julián Enciso, aquí, en Tiro el Blanco. Más de 100.000 pasajeros visitan al mes el Aeropuerto Internacional Matecaña y tú, ¿ya lo conoces? Lo soñamos y lo construimos para ti, moderno, seguro y cómodo. Operadora Portuaria, Aeropuerto Internacional Matecaña, Gobierno de la Ciudad, Gobierno Nacional, AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Si usted detiene un establecimiento de comercio y vende licor adulterado y cigarrillos ilegales, se está arriesgando a pagar una sanción económica que alcanza 15 veces el impuesto dejado de pagar, al cierre de su establecimiento y a una investigación judicial. Venda mercancía legal, no arriesgue la salud y vida de sus clientes. Una invitación de la Secretaría de Hacienda, Dirección de Fiscalización y la Federación Nacional de Departamentos. Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos. Somos tiro al blanco. Aquí está el poder de la réplica porque ese es mi estilo. Aquí estuvo Adriana Escobar del municipio de La Virginia haciendo unas denuncias específicas hacia este señor que se llama Darío Zapata, que es el coordinador de los conserjes a través de la cooperativa en el municipio. ¿Estás progresando, cierto? Sí. Sí. En el municipio de La Virginia. Construyendo logístico. Muy bien. Señor, ¿cómo está? Bien, James, gracias a Dios. Acá agradecerle a usted por darnos este espacio de poder salir a replicar lo que decía la señora Adriana James. Son temas delicados. Estamos hablando de acoso sexual y laboral. Sí, claro, James, delicado. Pues ayer me llamó mi hijo, tengo un hijo de 14 años y me dio cosas cuando él me llamó y que miró esas cosas. Y yo le dije, no, hijo, no pasa nada, tranquila. Pero no, James, decirle James que nosotros, yo arranqué trabajando con esta empresa el 2 de enero del 2020 con el listadito que le mandé de conserjes, 28 conserjes, donde son seis hombres, el resto son puras mujeres. Están todas en este momento casi las mismas. Apenas salieron cinco hasta el momento. Una muchacha Adriana Pulgarín, una muchacha Paola, otra Cristina Gil y doña Miller. ¿Y ellas salieron por situaciones? Sí, no por malas, porque eran unas excelentes trabajadoras. Ahora el 20 salió Adriana, muy buena trabajadora, Adriana Escobar, muy buena trabajadora, no puedo decir nada porque sería mentiroso decir que era mala trabajadora. Hay veces hasta abusaba del trabajo, del trabajo que hacía porque a ella le gustaba mantener todo muy bien. Eso es real sobre ella. ¿También tuvo sus conflictos con compañeras? Sí, ya ella pues entra en unos conflictos. Yo digo que de pronto por el estrés que maneja con el tema del hijo, pues el hijo se lo cogieron hermanizables por terrorista y pues eso que a uno le digan a uno... Por presuntamente. Por presuntamente, pues queda uno muy mal, ¿cierto? Es que terrorismo es una cosa y uno dice, pues ¿cómo? Un muchacho que lo dimos crecer nosotros en el municipio y un buen muchacho porque se lo tengo para decirlo, siempre lo ha dicho, es un buen muchacho y de ahí para acá ella ya venía con esas fallencias del estrés de pronto que manejaba. Entonces ya después, en el mismo punto donde trabajaban la enseñanza, comenzaron los problemas. Tuvo un problema con doña Teresa Roche, ¿sí? Donde fue y le hizo un escándalo a la beba, pues una cosa personal de ellas dos, no era ni del trabajo, sino personal de ellas dos, de algún audio que la señora había mandado de ella y donde yo le dije, espérese para que hablemos con ella, ahora que usted entre, porque ella en ese momento no trabajaba con nosotros, entonces a mí me quedaba muy duro ir a hacer el cuadre con ella para que, porque pues si no trabajaba con nosotros en el momento, ella se había ido dos meses y volvió. Entonces yo le dije, no, esperemos que usted entre para que hablemos con ella y cuadremos la cosa. Entonces ella adentró a trabajar un lunes. Vimos, le entregó la señora a TV, vean, venga pues para que organicen ustedes su cuento, ¿qué pasó? Esto y esto. No, yo con la señora no cuadro, yo con la señora trabajo. Entonces yo le dije, ah, bueno, listo. Entonces usted Adriana va para el Coliseo. Digo, no, Darío, ¿cómo va a andar para el Coliseo? Usted sabe que yo estoy amenazada por el tema de mi hijo y tengo que cuidarme porque yo tengo protección y todo eso. Y yo le dije, ah, no, bueno, listo, no hay problema. Entonces quédese acá, quédese acá y yo me llevo a Aña Teresa. Aña Teresa me la llamó. Usted busca opciones, busca opciones. Debido a esta entrevista, las denuncias de ella, donde ella habla de un acoso sexual y habla de unas fotografías y usted sale en redes sociales a defenderse. ¿Qué va a pasar? Porque eso va a ser un rifirrafe que ojalá lo solucionen. Yo no voy a estar, yo estoy aquí en el medio por hoy, ya no vuelvo a mencionar ese tema porque ya eso es un tema personal. Usted le responde con una foto al desnudo y una foto bailando y una foto en un columpio. ¿Eso qué? Eso fueron cosas que pasó entre ella y yo, donde pues compartimos, compartimos en varias partes con compañeras. Nunca solos compartimos. Estuvimos en una finca donde estuvimos varios compañeros, ella estuvo, compartimos en, en el, en, yendo a bailar con las compañeras o a comer a alguna parte o al apartamento de una compañera. Compartíamos eso. Así, pero, pero nunca llegamos pues a, a ningún, a ninguna situación. Viro a los dos, ni ella menciona a mí a mí nada, ni yo de mencionarle nada a ella. Bueno, buscar soluciones, Darío. Sí. Para bien del alcalde, porque el alcalde está sano de esto. Y bueno, qué sé yo. Sí, no, claro. Como ella decía, que es que otras compañeras, James en el video decía que era otras compañeras habían ido, pues James le digo yo, nunca el alcalde me llamó para decirme, Darío, mira que es que aquí pasa esto, o don Jorge, que era el de, el supervisor del contrato, me llegó a decir, venga Darío, que es que está pasando esto y esto, aquí vinieron y dijeron esto y usted y todo eso, ¿no? Ni en la oficina tampoco. ¿Usted le va a demandar a ella? Me imagino que ella le va a demandar a usted. James, yo ya demandé, yo ya hoy estuve en la fiscalía haciendo la demanda por, por el tema de mi hijo y todo eso, entonces, yo ya espero que ella lleve sus pruebas y yo llevaré las mías, ¿cierto? Entonces. Señor, quería dar claridad sobre este tema. James, muchas gracias por, por este espacio y ojalá pues se aclare todo y yo sé que esto es un proceso y ahí vamos a estar. Somos Canal Véalos. Darío, dando claridad sobre el tema de Adriana Escobar. Quiero que los jóvenes del campo nos sintamos valorados y que no tengamos que salir del municipio, que estando acá mismo en el pueblo tengamos la oportunidad de salir adelante, de cumplir nuestros sueños, proyectos y metas. Bueno, la motivación es poder aportar algo a los jóvenes y sobre todo pues hacer algo por el municipio, ya que creo de que los jóvenes merecen un espacio de participación. Somos tiro al blanco. Mi mamá no me lo va a creer. Ustedes recuerdan, hoy es el día de recordar. Etenco, sí, una empresa que prestaba, es una cooperativa que prestaba los servicios al Hospital Universitario de San Jorge. El San Jorge quiebra al que sea. Llámese como se llame el gerente, eso quiebran al que sea. Las cooperativas hasta acá vean. Ah, pero ellos saben que se meten allá y que en cualquier momento los van a destortillar si no tienen músculo financiero. Pregunta número uno. ¿Cómo se llama la nueva cooperativa que le está pagando? ¿Por qué cambiaron el sistema de contratación allá en el Hospital Universitario de San Jorge? Porque a hoy no les han pagado. ¿Cierto o mentira que esa cooperativa el dueño es un congresista de la República? ¿Ese congresista de la República es de qué color? Rojo, azul o del CD. Ah, empecemos a decantar. ¿Del CD? No creo. Conservador, azul, de pronto. O sea, está entre un rojo y un azul. ¿Cierto o mentira que quieren hacerle una campaña funesta y nefasta a Juanpis, Juanpis? ¿Cierto o mentira que se van a unir para salir a denigrar de este? Si es así, ya los tengo acá. Ya tengo nombres. Vamos a ver. Amanecerá y veremos, como siempre lo digo, ¿quién dará respuesta? ¿El gerente que se fue? ¿Se fue? ¿Por qué razón? ¿Por enfermedad? Dios quiera que no. ¿Por qué no quería firmar lo que querían que firmara? ¿Por qué no querían o por qué él quería hablar y no podía hablar? Bueno, son preguntas, no estoy aseverando. Bienvenido a la atención virtual de Aguas y Aguas de Pereira, espacio donde puede realizar cualquier tipo de trámite ante la empresa. Para solicitar una cita por la plataforma Zoom, ingresa a www.aguasiaguas.com.co. Haz clic en el botón Atención Presencial. Selecciona la fecha y hora de acuerdo a tu disponibilidad. Diligencia todos los campos solicitados. Selecciona la casilla virtual por la plataforma Zoom. En tu correo recibirás la confirmación de tu cita. Aguas más cerca. Somos Tiro al Blanco. ¿Ustedes recuerdan el robo de la gobernación que todo mundo quedó? O sea, le cerraron el pico a los dos que están guardados en la casa. Ahora, el problema de ellos es si guardaron el pico o no. Si no cancionaron. Porque ladrones, sí hubo ladrones. La plata no se va sola. Y fantasmas tampoco ya en la plata. Pero la noticia es, ¿cierto o mentira? Que también hubo un robo en la oficina de pasaportes que allá reciben, allá creo que hay un banco internamente. Porque si es así, sumamente preocupante. Y claro, creen que uno no sabe. A uno le cuentan todo. Porque como yo digo todo, entonces pregunto, doctor Leonzo, no Leonzo, sino doctor Leonzo, ¿cierto o mentira que robaron allá? La cantidad no la tengo. Así sea un peso, no tienen por qué robar en la gobernación de Risaralda. Y si son miles y miles, pues no mantengan tantos miles y miles. El mensaje es claro. ¿Ya cogieron a los que presuntamente robaron la plata o al que robó la plata? Voy a preguntarle al jefe de seguridad, a mi gran amigo Pacho Pescao. No sé si él tendrá que ver, me imagino que sí. Pues no con el robo, sino con la seguridad. Ya llega la Feria del Libro, Paisaje, Café y Libros, séptima versión, que en este 2021 hará un homenaje póstumo a su creador, Giovanni Gómez. Entre el 5 y el 10 de octubre, Expo Futuro se llenará de letras, libros, arte y cultura. Una feria presencial con más de 80 conversatorios y lanzamientos de libros y más de 60 invitados de talla nacional entre escritores, periodistas y líderes de opinión. Te esperamos. Para mayor información visita www.pereirafil.com. Invita a Cámara de Comercio de Pereira. Muy amable al señor Riego Ramos por la colaboración aquí en el barrio Laucarisma. Muy importante la labor que ha hecho y para que la gente no siga tirando escobro a las cañadas y para que todo sea bonito. Vamos a embellecer este lugar con la siembra de árboles, pero la invitación para todos ustedes, todas las personas de este sector, es que no permitamos que nos sigan tirando todos estos escombros y toda esta basura en la orilla de la quebrada. Somos tiro al blanco, Robert Sánchez en dos quebradas, Robert Sánchez en dos quebradas, Robert Sánchez en dos quebradas. Sí, va a ser el nuevo presidente o el próximo presidente del consejo de esa municipalidad. Un consejo, muchacho. Ser maquiavélico no lo conlleva en nada. Un consejo, muchacho. Si usted quiere llegar a ser el alcalde de los dos quebradenses, hágalo bien, sin importar si hay más candidatos. Es un consejo y espero que el mensaje le quede claro. No bloquee a nadie, ni pida bloquear a nadie. Haga las cosas usted y hágalas bien hechas y no ponga en boca nombres que no tienen por qué estar en boca. Consejo. Dos. Paola Nieto sería la próxima presidenta de la asamblea. Es decir, que vamos a ver un año completo y entero a Carlos Cano. Carlos, usted es un gran hombre. Yo no sé si un gran político, pero le pido un favor como ciudadano risaraldense. Dele alas a esa muchacha que es tan inteligente, que tiene cómo trabajar sola. Yo sé que no le va a gustar esto, pero lo lamento. En Pereira, no sé quién va a ser en Pereira. En la Virginia y en Santa Rosa. Lo cierto y claro está, es que quien llegue a estas corporaciones tiene que llegar con coherencia, con lógica y con sapiencia. Porque este año la asamblea fue muy mal manejada. Se lo digo con respeto a Diomedes Toro. Se lo digo con respeto. Fue una asamblea invisible. Fue una asamblea pobre. Una asamblea con poco debate. Fue una asamblea con poco iniciativa. Paola, tenga iniciativa. Pero usted, no Carlos Cano, con todo respeto. No se vayan a enojar conmigo. No tengo nada en contra de él. Pero haga la política. Si van a traer un candidato al Senado, como ustedes lo hacen cada cuatro años, háganlo. Cada quien tiene potestad. Si lo hacen los demás ustedes, ¿por qué no? Pero, Paola, usted va a ser una buena presidenta. Eso espero. Bienvenidos a Pereira, uno de los mejores destinos turísticos del paisaje cultural cafetero. Con exuberantes montañas, un agradable clima templado y una cautivadora naturaleza. Aquí podrás disfrutar del cable aéreo más largo y moderno de Colombia. Una vitrina mundial de aviturismo que exhibe algunas de las aves más emblemáticas de la región. Lugares como el Cerro Canceles o el Mirador de Altagracia ofrecen una vista majestuosa de los cultivos de café y de una ciudad que inspira. La Plaza de Bolívar con su monumento al Bolívar Desnudo, el impactante viaducto César Gaviria Trujillo, la Cuenca Media y Alta del Río Otún, el Santuario de Flora y Fauna y el Bioparque Ucumarí, el Centro de Visitantes La Pastora y la Laguna del Otún son lugares que debes conocer para dimensionar la palabra inolvidable. Estos son los Centros de Información Turística. En el Blanco llega aquí Pereira Rueda de Prensa. Los invitamos a participar de la gran rueda de prensa con el doctor Alejandro Gaviria, 8 de la mañana, viernes, Movish, Salón Cedro. Bacano, chévere. Excelente. También habrá rueda de prensa del doctor Juan Carlos Rivera Peña este jueves. Este es el viernes y este jueves el doctor Rivera Peña también dará anuncios importantes. Estará con los medios de comunicación. Dicen, dicen que se cayó lo del pacto histórico. Yo ayer publiqué en Instagram que no iba a haber nada el viernes. Dicen que puede que sí. Me da lo mismo. Voy si vienen. Y si no vienen, pues, en fin, en el blanco entonces, actividades de este fin de semana, desde mañana, viernes. En el blanco Juliana Enciso, en el blanco Juan Diego Patiño. Qué bien, muchachos, hombre. Qué bien por Juliana Enciso. Dos. ¡Ay! ¡Ay! Yo no había caído en cuenta. Ellos estuvieron juntos en Estados Unidos. ¡Ay! El uno candidato a la gobernación y el otro candidato a la gobernación. ¡Ay! Será que de pronto no están fraguando estrategias y para que la una sea candidata a la alcaldía y el otro a la gobernación. ¡Ay! Pues yo no sé. ¡En el blanco! Todas las novedades políticas en Risaralda. Por fuera del blanco. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? ¡Ay! 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 El gato michín. Esas estrategias de publicidad negra ya empezaron. Se aproxima que todos contra Juan Pablo, que todos contra el de aquí, que todos contra Mario Castaño, que todos con el de allá, que todos en contra de Aníbal. ¡Qué pereza! ¡Y qué jartera! ¡Qué mamera! ¿Cuáles son los aliados del doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas? Me imagino que Patiño. Me imagino que el gallismo. Porque el gallismo le ayudó a Víctor Manuel Tamayo Vargas. Ese fue el socio. ¿Cierto? ¡Listo! ¿Cuáles son los socios del doctor Víctor Manuel? Que esté muy bien el doctor Álvaro Rodríguez Hernández, compañero de fórmula de tiro al blanco. ¿Cuáles son los socios? Es Patiño, Elmira, muchos. El reinalismo. Es ahora, todos esperan reciprocidad del doctor Víctor. Pero que no se vaya a prestar una recomendación. No se vaya a prestar para estrategias negras de publicidad política desordinaria. Yo no me resisto a creer que usted esté con la empresa política. Pero de política cualquier cosa puede pasar. Lo cierto y claro está, es que usted es un hombre de bien, doctor Víctor. Usted es un hombre de corazón. Usted es un hombre de sentimientos. Usted es un hombre de hacer política derecho. No se vaya a prestar ni que vayan a utilizar el nombre suyo para eventualidades, actitudes maquiavélicas en política en Risaralda. Usted no necesita de eso. Porque su aliado tiene que ser un hombre ganador. Porque usted es ganador. Usted no puede perder. No se meta con ninguna empresa para hacer maquiavelismo. Porque usted ha sido un hombre de bien y agradecido. Eso lo dice todo el mundo en la calle. Cero a las campañas sucias en Risaralda. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. La reactivación económica es sentimiento de todos. Los artesanos del departamento ya cuentan con su centro de negocios Artesanías de Risaralda. Un solo lugar en donde además de recibir formación en diferentes áreas administrativas pueden ofrecer sus productos a propios y turistas. Conozca el centro de negocios Artesanías de Risaralda. Lo mejor de nuestro patrimonio ancestral en la carrera séptima número 2360. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Tiro al blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo. El mejor canal online del occidente colombiano.